Gracias a todos y a todas, gracias a Dios, gracias a mi señor padre, mi señora madre, creo que también está aquí, a mis hijas adoradas y amadas, pero gracias grandemente a mi pueblo, a ese pueblo que me ha dado esta oportunidad. Han sido 74 días importantes, 74 días ardos de trabajo, las brigadas, tengo que pedir un fuerte aplauso para ellas. Esta apertura de este comité y la reapertura de mí mismo, se lo dedico tanto a mi señor padre, como a las brigadas, como a mi pueblo, porque la realidad es que hicimos un trabajo de 100 días en 74 días. Han hecho un trabajo espectacular, hemos estado trabajando intensamente por cada área, por cada zona, por cada comunidad, por cada lugar de Canona hemos estado trabajando intensamente, porque yo les dije a ustedes que yo no quería que ellos vinieran a conocerme, yo quería ir a cada comunidad para que cada comunidad, aunque me conocían como senadora y aunque me conocían como la hija de Chemo, ahora yo tenía que llegar donde ellos como su alcaldesa y su amiga, una amiga humilde y una amiga del pueblo, una amiga que se ha convertido y se convertirá en la mano amiga que nuestro pasado alcalde Chemo Soto le extendía a todo el mundo. Y vamos por más, vamos a darle a cada amigo y amiga canovanense lo que cada uno busca para cada uno de nosotros y nosotras y para cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas, que ningún canovanense carezca de nada. Por eso, todavía que no hemos concluido este trabajo de los 100 días, nos quedan algunos lugares que tenemos que ir. Este equipo es el equipo ganador, este equipo es el equipo que va para adelante y que va a llevar a canóbanas hacia adelante como siempre ha estado. Y eso es lo importante, y eso es una de las cosas que estamos trabajando arduamente, el equipo de la oficina del alcalde, el vicealcalde, la directora de finanzas y la directora de recursos humanos. Estoy mirando cada dólar, porque cada dólar que sobra lo estamos devolviendo al Fondo General, porque quiero devolverle las horas a mis empleados, porque se lo merecen. Hoy, esta noche, estamos celebrando, celebrando la ratificación de todos los miembros del Comité Municipal de Canóbanas, celebrando el buen trabajo que está ya llevando a cabo esta gran mujer que ahora dirige los destinos de Canóbanas. Cuando vemos el trabajo y la intensidad del trabajo de la compañera Lorna Soto, tenemos que tener la proyección de que el triunfo grande del PNP en el año 2016 aquí en Canóbanas va a ser por muchos votos más por Lorna Soto siendo reelecta como alcaldesa de la ciudad de Canóbanas.